Shorty, odio lo que te tengo que decir Es obvio que aún yo no te olvide Mami, ¿cómo reemplazas un amor así? ¿Cómo vuelvo al tiempo atrás? Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está heroína, no, no, no Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está heroína, no, no, no Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Dime, no fui suficiente pa' ti, baby No pensé que fueras así Te quiero lejos, pero seguís ahí No toco fondo, estoy cayendo al vacío Y yo, y yo Sigo acá sintiéndome mal Cuando era mala su voz Decime que no pasó Te quiero lejos y no Puedo escribir nuevos cuentos Y el nuestro no se borró Porque siempre Yo soy el culpable de todo Veo que me escucha el mundo Y vos me haces oído solo Baby, me duele Pasamos del amor al odio Te escribo y lo borro Te busco y me borro Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está heroína, na, 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 na Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está heroína, na, 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 na Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Yo quiero hacer cosas que no sepa nadie Deber ir a terapia pa' recuperarme Estoy en ese punto en que no quiero verte Pero muero de ganas por ir a buscarte Activo por la noche, mami Salí a dar una vuelta pensando en ti Lo nuestro está tan tóxico como Chanovil Sé que es una locura, pero follow me Sé que es una locura, pero follow me Pero, girl, pero follow me Si quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está heroína, na, na, na Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte, no, 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 no Mi mente está heroína, na, na, na Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Gracias por ver el video.